Dramaturgo, actor, director, actual director del Instituto Nacional de Artes Escénicas un hombre que con apenas 31 años ha escrito unas 20 obras de teatro, varias de ellas premiadas sus obras han sido presentadas en Argentina, Brasil, Panamá, Perú, España, Francia y México sus textos han sido traducidos al francés, alemán, inglés y portugués y que está presentando esta semana el ciclo radical Calderón ocho obras, cinco de ellas de su autoría hasta el próximo domingo 9 en Montevideo una semana intensa, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, muchas gracias Por favor, por favor, ¿cómo estás llevando esta semana? la que decíamos tenés desde tu cumpleaños el jueves hasta este, no sé, este conjunto de obras infernal Y la voy llevando, es como, la verdad que me acaban de hacer, es mi regalo de cumpleaños es el más grande, el que he involucrado más gente porque había varios que me debían regalos y le dije, bueno Dijiste, los meto acá Es que, vos sabés que comentábamos con la producción, este, antes de, hace un rato, antes de que vinieras de que es impresionante, porque si uno mira lo que es radical Calderón es como una especie de homenaje a vos, este, teniendo 31 años es algo que a veces pasa con 60, ¿no? con el doble Sí, yo creo que es un poco, el ciclo es un poco de verdad, porque todo es verdad un poco, bastante verdad, pero es un poco en broma también, esta suerte de homenaje en vida pero ni siquiera con la carrera suficiente quiero decir, probablemente tengo más en el futuro que en el pasado de lo que he hecho entonces ahí hay una serie de consideraciones tal vez el productor esperaba que yo me iba a morir este año y calculó mal las fechas, o tal vez tenemos una sorpresa estos días No, 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 pero sí que es algo muy lindo es decir, hay gente que capaz consigue esto en otra de la vida y está bueno también que lo hagas ahora, porque se vive ahora También en el teatro, mira, esto es fácilmente entendible vos en el teatro, en el cine, es muy fácil para un autor hacer la retrospectiva la hace un cine sin llamarlo, muestras cuatro películas de él si tiene cuatro, no importa la música, los músicos presentan sus discos y cada vez que presentan sus discos nuevos o hacen muestran canciones anteriores en el teatro es muy difícil porque tenés que remontar toda la obra entonces en realidad nosotros estamos celebrando yo digo nosotros porque si bien es Radical Calderón porque se inspira en el ciclo de Francia que se llamó así hay toda una serie de personas con las que vengo trabajando que hace tiempo que nos vemos y decimos ¿cuándo la vamos a hacer de nuevo? implica todo un esfuerzo y entonces o muchos espectadores que me dicen yo quiero volver a ver esta, yo quiero volver y claro, nosotros cuando las dejamos de hacer realmente las dejamos de hacer no, te tocáte una no, claro entonces digamos, esto tiene más más ese olor, digamos más esa característica de poder volver a disfrutar de cosas que hicimos y que todavía queremos seguir disfrutando que es una suerte de homenaje así lo vivo yo claro, claro, lógico Bien, bueno, se presentó el domingo, pero hoy arrancan las obras. ¿Cómo lo estás sintiendo vos en estos días? Me imagino que ensayo en ensayo. ¿Qué expectativas tenés de todo lo que va a pasar? También contarlo, me parece un poco la gente, ¿no? De qué se trata para que por ahí recién se entere. Bueno, son una serie, son ocho obras y involucran a diferentes elencos nacionales y también de afuera. ¿Lencos nacionales? Sí, tenemos elencos brasileros y elencos francés que vienen a Montevideo. Porque Radical Calderomo, vamos a decirlo, ya sucedió en París el año pasado. Claro, todo esto nace en función de un largo trabajo que empezamos a desarrollar con el Teatro Cartier d'Hibri de Francia con su directora de la Quim, que empezó un día diciendo quiero traducir tus obras, ¿me dejás? Y yo dije, bueno, claro, ¿cómo no te voy a dejar? Tradujo cinco. Tradujo cinco en la primera instancia. Ahora ya tienen traducidas nueve obras. Y un día me llamó y me dijo, mira, vamos a hacer un taller para ver cómo, nadie sabía si mis obras funcionaban en francés. Dijo, vamos, te traemos, hacemos un taller internacional para actores profesionales, que es un sistema que tienen allá. Y allí fuimos y el taller fue precioso. Y él me dijo, en esa instancia, eso fue el 2012, me dijo, bueno, mira, hagamos una presentación de tres obras tuyas acá. Traigamos una obra con el elenco que estés trabajando en Uruguay y además presentemos dos traducidas al francés con actores franceses. Además, vamos a publicar tus obras. Además, vamos a hacer unas charlas. Para mí era enorme. Me dijo, ¿qué te parece? Yo nunca hice eso en Uruguay. Claro. Cuando lo hicimos, nos empezó, Adrián, que es Minut, Adrián Minut es nuestro productor, empezó a decir que estaría bien que nosotros hiciésemos algo de eso acá. Claro. Y ahí empieza, digamos, la necesidad de traer el ciclo Radical Calderón, que fue como se llamó en Francia, a Montevideo. Y así desembarca parte de aquel elenco francés también acá, presentando obras de allá acá. Así los invitamos, le dijimos. Para mí esto es importante porque muchas veces, yo me acuerdo, y mira, incluso te puedo decir que estando en París me llamó el observador para sacar una nota, ¿no? Y me llamaban mucho, estando yo allá, me llamaron del país, sacar notas, y las notas siempre son, los titulares es Calderón en Francia, el teatro uruguayo se estrena en París. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué se imaginará la gente de esto? Claro. ¿O qué sabrá si yo hago, si estreno en un galpón o en un teatro al lado de la Torre de París? Es París. Es París. Entonces también esto tenía los... Yo lo digo muchas veces, primero, es un teatro, nosotros estamos en un teatro hermoso, es realmente bello, las condiciones de trabajo son totalmente diferentes, allí vos tenés que firmar contratos de trabajo. Nosotros acá ensayamos ocho meses, pero ensayamos ocho meses porque queremos, porque nadie nos apura. Allá los contratos te hacen que los ensayos son un mes y medio y tenés que estrenar. Y el vestuario y la escenografía está antes porque para los ensayos tiene que estar, es todo un sistema mucho más avanzado, subvencionado. Claro. Pero también yo lo digo, tiene una relación con el placer hasta por ahí no más. Porque yo, por ejemplo, acá yo ensayo con mis amigos. Entonces la gente, yo le digo, vos tenés que darte cuenta que yo ensayo con amigos durante ocho meses. Claro. Por supuesto que pasamos momentos de nervio y todo, pero después son gente que yo quiero ver. No elijo buenos o malos actores porque quiero trabajar, elijo la gente que quiero ver durante ocho meses a la noche. Allá eso es otra cosa. Vos tenés que trabajar con los contratos que tenés en el tiempo determinado. Yo decía, laburaba porque es la primera vez que ensayé diez horas por día. Yo acá vos trabajás y a la noche te vas a ensayar. Allá es el trabajo. Entonces yo empezaba a ensayar, a las cuatro horas ya estaba agotado. Porque mi reloj biológico del teatro a las tres horas empieza a decaer y a las cuatro yo terminé. Y me faltaban seis horas de ensayo todavía. Te dijiste acostumbrando, había que hacerse. Sí, había que acostumbrarme. Tomaba té, comía el café. Yo al principio tomaba café y después me di cuenta que llegaba a las diez de la noche así temblando. Pero bueno, y también para nosotros es una oportunidad de que toda la gente que nos ha apoyado, nos felicita, a nosotros, a muchos de nosotros cuando dicen, vos qué bueno lo que están haciendo en Francia, es la oportunidad de que lo vean. Porque lo traemos tal cual. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Ayer terminamos el montaje y queda precioso en La Zabala. Pero es el montaje en francés, con actores en francés, con subtítulos en español, para que se entienda. Es increíble. Pero también es para nosotros devolverlo un poco a Montevideo y a Uruguay lo que nos da. Porque en Complot, que es la compañía a la que yo pertenezco, todos decidimos seguir estando acá y crear acá porque adoramos el país que tenemos. Entonces también esto es devolver un poco de todas nuestras giras internacionales, de nuestro trabajo acá, es hacer un esfuerzo. La compañía está haciendo un esfuerzo para traer esas obras. En este caso la brasilera y la francesa. Es impresionante. Cuando uno mira tu carrera, en 2004 viajás a España, a empezar a especializarte un poco en dramaturgia, a Madrid. Después más adelante vas a Barcelona, después Londres. Bueno, después esto en París. Parecía que hay como un salto fuerte ahí internacional. Porque supongo que cada viaje de esos son contactos para también llevar tu teatro a otras partes del mundo. Sentís ese despegue más internacional a partir de esos años. También ha sido como todo muy rápido. No sé si vos te has dicho. Ha sido muy rápido. Sí. Yo digo nosotros porque yo no me he sentido solo en esto. Por ejemplo, Adrián Minuti, que es productor, no es un productor. Sino siempre estamos pensando juntos hacia dónde va la carrera. Y nosotros, por ejemplo, en determinado momento, por ejemplo, 2011 y 2012, no, perdón, 2012 y 2013 viajamos mucho, mucho. Y yo le dije a Adrián, un momento en el que me entendió, le dije a Adrián, yo no quiero viajar tanto. O sea, realmente para mí... No te hacía feliz. Claro, nuestro placer no está en pasarnos, en hacer 19 ciudades. Porque la gira siempre de... La gira de teatro es mucho más complicada que una gira de música, una gira... Hay que estar mucho tiempo ahí, hay que... El espectáculo cambia. Y a nosotros nos gusta mucho crear en Montevideo. Entonces le digo, el despegue internacional, este que vos decís, tiene que ser de plataforma para que nosotros hagamos mejor teatro en Montevideo. Que es lo que nos gusta. O sea, a nosotros nos gusta crear. Entonces, por ejemplo, esto que hacemos con Ibrí es porque nos retroalimenta. Ibrí nos invita, nosotros nos invitamos y generamos una relación a largo plazo más que estar invitado en un festival internacional enorme a la que vas, haces dos funciones, no sabes ni cómo salió, qué comenta la gente después. Entonces es realmente un ir y venir con Mariana Perkovich, con Sergio Blanco, con Martín Tamuzú, con todos ellos de qué queremos hacer. Nosotros sentimos ese despegue. Y sí, sentimos que fue muy rápido, pero... También un objetivo tuyo era llevar el teatro afuera, por ahí en otras notas lo has dicho, ¿no? Sí, yo creo que la internacionalización le va a hacer muy bien a nuestro teatro. A mí me gusta mucho el teatro que hacemos nosotros también. Y a mí me pasaba, cuando nosotros empezamos a viajar con la muñequita, fue la primera obra que viajábamos. Íbamos a festivales muy importantes. Nosotros éramos, muchas veces, lo que los críticos decían, lo mejor del festival, pero yo veía la grilla poblada de obras a las que obras uruguayas podrían no solo competir, sino ser mejores. Y yo decía, ¿por qué es que no logramos salir? No es esto un asunto de ser mejores. Pero yo decía, si tenemos calidad, ¿por qué nos quedamos? ¿Y qué era? ¿Un tema de cabeza? Yo creo que hay varios temas. ¿Generacional, capaz? Hay varios temas, porque la calidad está hace tiempo. Primero, Uruguay había sufrido un corte en varios sentidos cultural. A los músicos les costó, a la murga sale ahora. Hay toda una recuperación del espacio, de los puentes culturales, que es muy reciente, que es también muy reciente con ciertas personas, ciertas generaciones. Pero eso no quita calidad a las generaciones anteriores, que lo hay. Lo segundo es un cambio de actitud. Incluso yo tengo pruritos, es decir, me da cosa llamarle radical Calderón. Pero si en París lo hacen, si en París le ponen ese nombre. Claro, dejémonos de vueltas. Claro, bueno. ¿Por qué? Porque te viene el urugualterismo ese. Porque nosotros tenemos esto. Y a mí me parece bien. No es una falsa humildad. Hay cierta falsa humildad, hay cierta hipocresía. Como ese pudor. Hay un pudor de, ¿por qué yo me tengo que decir el mejor para venderme? Que eso en otro lado vos lo ves. Pero no hay que creérsela un poco justamente lo que estás diciendo vos. Porque si allá me ponen eso, el uruguayo a veces tendría que creérsela un poco más para venderse mejor. Yo no sé si creérsela un poco más, sino poner un justo valor que a veces es superior al que él mismo cree, los valores que tiene. Y entonces nosotros siempre estamos tratando de no molestar, no aparecer. Y entonces vos ves, yo lo digo mucho, pero los argentinos son muy buenos. Y los porteños nos pasan el trapo en pila de espada. Yo los veo y hablan de, porque el teatro... Venden muy bien también. Sí, es increíble. Impresionante. Porque yo les creo, ¿no? Yo veo un congreso internacional y aparece un argentino y empieza a decir, porque el teatro ahora ya no se hace más esto. Y yo no estoy de acuerdo, pero termina la charla. Y yo digo, es que el teatro no va más para ese lado. Él acaba de determinar lo que es el teatro universal en una conversación. Sí, tienen ese arte los argentinos. Entonces hay algo de esto, ¿no? Que hay que aprender. Hay que encantar y hay que convencer un poco. Hay que decirle a la gente, mirá, no somos los mejores, no soy el mejor, pero sin embargo valemos a la altura de otros. Claro. Y entonces es bueno que nos... Capaz que en Uruguayo se pasa diciendo, no soy el mejor, hay que dejar de decirlo. Que decir, soy esto y lo llevo para algún lado, algo así. Sin duda, sin duda. Capaz que también viene con generaciones más jóvenes también eso, ¿no? Sí. Bueno, vos también ya sos bien joven. Y empezaste, no hace tanto... La muñequita es del 2000, ¿no? 2004. 2004. 2004, ahí está. La empezaste capaz que a escribir por ahí. No, la había escrito antes, la había escrito con 17 años. Era muy chica. La muñequita, sí. Yo la veo ahora. Y ahora que eso te iba a preguntar, ¿qué te pasa cuando la ves ahora, están cumpliendo 10 años, de hecho va a haber una fiesta a propósito de esos 10 años de mi muñequita en esta semana? ¿Qué te pasa cuando ves para atrás? Es raro, ¿no? Es raro. Nosotros, la muñequita es una historia en donde teníamos todos 19, 20 años y hacíamos, contábamos una historia terrible y la leíamos y no nos gustaba. Entonces dijimos, mira, ¿por qué no la hacemos divertida? Y nos reímos y cada escena que nos funcione la sacamos e inventamos algo. Eso terminó siendo la muñequita. Una serie de, éramos seis actores, que nos jugábamos a hacer papito, mamita, el tío. Pero, claro, la gente iba al circular un viernes de noche, un público en general, y se encontraba con muchachos de 19, 20 años, contando una historia terrible, familiar, y despreocupado. Claro, ahora, 10 años después, ya tenemos la edad de mamita y de papito. Ya son mamita y papito, capaz que alguno. Muchos. Y entonces, ahora tiene otra significancia. Nosotros ya la dejamos de hacer hace un tiempo, la última función la hicimos hace dos años. Entonces, este volver a hacerla tiene más de un reencuentro y de festejo con aquellos que quieren ver lo que era, pero ya no es lo que era. Ya no te encontrás a un grupo de 19 años y 20 riéndose de sus padres y de los tíos, de las otras generaciones. Ahora jugamos siendo un poco la generación. Claro, y se presenta en cuatro funciones nada más esta semana. Esta sí, la muñequita tiene cuatro funciones en el sobre, en la sala de bubals. Ahí está. Aparte, qué lugar lindo, lindo. Sí, 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 pero es impresionante esto de la juventud. Cuando empiezan, además arrancás fuerte alrededor del 2000, 2002, por ahí, plena crisis también. Claro, era otro país. Otro país. Yo siempre cuento que a mí me ayudó. La crisis fue terrible para todos. Mi madre, durante la crisis, se fue a vivir a Estados Unidos porque no tenía trabajo. Ah, mira, se fue. ¿Y tu papá se quedó acá? Mi papá se quedó y nosotros nos quedamos con mi padre y mi padre insistía. Yo siempre... ¿Tú ni te planteaste irte a Estados Unidos? No, no, porque estábamos con mi padre. Yo tenía todos mis amigos acá y en realidad estábamos intentando que mi madre consiguiera un trabajo porque mi madre tenía... Yo ahora puedo fallar en la edad, pero tengo la idea de que tenía 44 años, 45. 45 y hace 6 años que no conseguía trabajo. Y mi madre tenía perspectiva de vivir 30, 40 años más. Entonces teníamos familiares en Estados Unidos y mi madre se fue. Y cuando mi madre se va y yo quedo con mi padre, se da toda la crisis vocacional mía de a qué me voy a dedicar. Sí, sí, que además ahí tu padre jugó un papel un poco de averiguo. Pobre, porque él me apoya mucho ahora, pero en su momento, en plena crisis. A mí siempre me fue muy bien en el liceo, en los estudios. Yo salvaba todos los exámenes. Y mi padre decía, vos podés estudiar lo que quieras y te vas a dedicar al teatro. Estudiá algo, algo que te asegure un poco la carrera. Que te dé para comer hace un mes. Y después hace teatro paralelo, yo no tengo problema. Y yo decía, no, yo quiero hacer solo teatro. Pero la crisis me ayudó porque yo me acuerdo que en ese... Yo le dije a mi padre algo por el estilo, Digo, mira papá, hoy me tomé un taxi y el taxi lo manejaba un abogado. Y no quería él ser taxista, sin desmedro de los taxistas. Digo, él había estudiado para abogado. Entonces le digo, mira, yo no voy a estudiar cuatro, cinco, seis años algo para terminar no haciéndolo. Entonces yo voy a elegir de qué me voy a morir de hambre. Y me voy a morir de hambre haciendo teatro. No me voy a morir de hambre siendo abogado. Ay, tu padre no tenía mucho para eso. Digamos, nada de eso salió así. No. Pero en su momento me ayudó a encontrar una excusa para dedicarme a lo que quería. Inmediatamente, al año siguiente, ya mi padre me apoyó y toda mi familia me apoyó inmediatamente. Yo incluso... Es notable porque no venís de una familia de artistas ni de actores. Mirá, mi madre... Solo había una abuela por ahí, pianista. Mi madre... Esto en la inauguración, yo sigo descubriendo cosas de mi familia. Mi madre vino y me dijo... ¿Ahora, el domingo? El domingo me dijo, te escuché en una nota que dijiste que tu abuela... Sí, pues yo no conocía a mi abuela. La abuela murió cuando mi madre era chica. Dice que tu abuela era... Que solo que tu abuela era pianista. Y le dije, sí, es la única artista que tenemos. No, la madre de tu abuela pintaba. Y el padre de tu abuela, o sea, tu bisabuelo, era compositor. O sea, es que se ve que por ahí hay una rama artística que yo desconozco totalmente. Retomaste fuerte. Y ahora tengo un primo, Sebastián Calderón, que se está también escribiendo y dirigiendo teatro. O sea, que tal vez ahora se reabre toda una rama artística. Mirá vos, mirá vos. Otro dato de tus primeros años que me llamó la atención es que en la escuela, o no sé si en la universidad también detestabas idioma español. Sí, sí. Lo único... Yo siempre tuve buenas notas. Pero sistemáticamente yo tenía cinco y cuatro, o sea, bajas. Bajas. Cuando venía el carnet, bajas, idioma español y literatura. Y yo lo detestaba. Cuando hubo que seleccionar bachillerato, yo dije o biológico o científico. Nunca humanístico. Nunca. Sin embargo, si yo pienso, fue ahí, fue en una clase de literatura, las primeras veces que yo hice una obra de teatro, que agarré y la representé. Fueron mis primeros contactos. Pero yo detesté, siempre tuve bajo idioma español, escribía muy mal. ¿Y cuándo hiciste el click? Porque te das cuenta que te dedicaste a eso que aparentemente detestabas. Sin embargo, lo disfrutas mucho. Fue el click. Un día, ya había terminado el liceo, yo estaba estudiando en el teatro circular y teníamos que presentarnos a teatro joven y no teníamos obra. Los que se presentaban a teatro joven siempre era así. La crisis es qué obra hacemos. Y entonces yo tenía una idea y dije, bueno, yo la escribo, pero yo no sé escribir. Pero la escribo y si nos gusta hacemos esas escenas. Para resumir la historia, esa obra que había escrito, que fue mi primera obra, ganó el encuentro de teatro joven. Después ganó un concurso del teatro circular. Se hizo en el teatro circular. Y entonces ahí lo que uno dice es, cualquiera dice, bueno, tal vez puedo escribir otra. Y vino otra, ganó otro premio, vino otra. Y durante mucho tiempo, yo te diría, yo me sentía un mentiroso. O sea, la gente me decía, che, Gabriel, qué buenas obras. Y yo, sí, bueno, se ve que no las leyeron. Las ven, pero si las leen se dan cuenta de la falta. Pero no confiabas en vos, es un tema de confianza, entonces. No era solo un tema de confianza. Es que yo sabía que la teatralidad de la obra era mayor que la escritura. La escritura todavía tiene muchos problemas, mi escritura. Uno lee la obra y no es tan buena como cuando la ve. Lo pasa del teatro, uno lo ve. Y dice, qué buen texto, pero lo escuchó, no lo leyó. Yo creo que mi responsabilidad, y esto lo hacen muchos artistas, es no negar lo que uno hace, pero tener la responsabilidad simultáneamente de mejorar. De estar a la altura de lo que los otros ven. Eso a veces ayuda mucho, ¿no? Por eso yo he tenido personas fundamentales, Mariana Perkovich, María Esther Burguenio, o Martín Tamuzú, que me han dicho, cuando vos dudas mucho, vos valés. Porque si en esos momentos... Son muy autocríticos también, entonces. Sí, muy autocríticos, pero porque me han enseñado ellos que el valor, que uno valga, no está separado de que uno tenga grandes carencias o errores. Que es lo opuesto a esos críticos... Es un gran concepto, es el que acabas de decir. Que uno valga, no está separado de los errores y las carencias. Que es muy diferente, por ejemplo, que yo creo que son los críticos malos. Esos que cuando estás arrancando te dicen, vuelva a su casa, usted no sirve. Esos son devastadores para alguien que empieza. Que siempre hay. Que siempre hay, pero son los que no sirven. Los que no sirven, los que uno no tiene que escuchar, no tiene que leer. Es impresionante. Tiene que divertirse. Y ahí en Teatro Joven es cuando se da el nexo con una persona que ha sido muy inspiradora para vos, que es Mariana Perkovich. Ella fue jurado en Teatro Joven. Vos presentaste una obra, ella le llamó mucho la atención, en fin. Y a partir de ahí se da todo un vínculo donde vos hasta ibas a su casa. Yo iba, la pesadeaba, pobre. Ahora es amiga. Pero en ese momento... ¿Cómo te hiciste, digamos? Ahora se admiran mutuamente. Aparte hay una diferencia de edad grande, ¿no? Claro. Mariana, primero fue jurado de Teatro Joven y yo me animé. Ella me... Tienen esas cosas maravillosas que tienen algunos artistas que vos les mandás una obra y algunos no te la devuelven con razón porque no la pueden leer, no tienen tiempo. Mariana, sin embargo, me acuerdo que me mandó un mail con toda una devolución de mi muñequita diciéndome, es una obra muy joven, no sé qué, está mal escrita, no sé cuánto. Independientemente de que pudiese tener valor, que al final la tiene. Pero ella era crítica y eso a mí me ayudaba. Porque tampoco te ayuda el que dice, ay, qué divino, no me encantó. ¿Y qué haces con eso, no? Entonces Mariana es muy dura cuando tiene que hacerlo. Eso a mí me servía mucho. Después ella permitía que yo le acercara las obras y me decía, esta está bien. Ella fue permeable también, digamos. Fue permeable. Y mientras hacía su carrera. Y dio dos o tres consejos a los que yo estaba o muy permeable a escuchar y ella también me los dio en su justo momento. Yo tengo la imagen de Mariana diciéndome, si te vas a dedicar a esto, cerrás un oído y levantás el otro. Y de esa confusión vivís. ¿Qué quiere decir? Y eso es que lo que dicen de vos o lo que está de vos, no tenés que escucharlo, pero a su vez tenés que escucharlo. Y en esa confusión el artista trabaja. Porque el artista hace un arte para expresarse. Y entonces es muy importante lo que los demás opinan de tu arte. Pero vos no hacés arte solo para que ellos opinen bien. Claro, es un límite jorobado. Digo, difícil, ¿no? Es el límite del artista. Es en el que uno tiene que aprender a vivir. En el que uno se escucha a sí mismo mientras se escucha a los demás. Vos dijiste en una entrevista en la revista Habla, mi privilegio es el de haber pasado por ámbitos de poder rápido como para valorizarlos en su justa medida y no estar toda una vida pretendiendo algo que tal vez no es tanto como un premio o el reconocimiento del público. Son cosas que están bárbaras pero duran menos que un café con leche. Tiene que ver con esto que estás diciendo también. Sí, claro. Un poco el manejo entre el reconocimiento, el ego, la crítica que también te puede aniquilar. Claro. Sí, yo siento que esto que me sucedió muy rápido también fue un aprendizaje rápido de esos espacios. De gente que quiere mucho ser director de un teatro, tener un Florencio, tener una buena crítica. Y la verdad que está bárbaro. Claro que uno dice, yo ya no lo necesito porque ya lo tuve, es como soberbio. Pero en realidad no son tan disfrutables. Y los espacios disfrutables son los intentos de llegar a eso o los intentos de salirse de eso. ¿Qué quiero decir con esto? En que esos espacios de poder, quiero decir cuando uno concentra la mirada, alguien se gana el Florencio mejor espectáculo del año. Más allá de que sea o no el mejor espectáculo del año, lo que hay de repente es una mirada sobre tu trabajo. Y los espectadores van mucho, tus compañeros empiezan a mirarte de otra manera. Y la verdad es que es un espacio muy incómodo para expresarse con libertad. Porque ahí la mirada ajena de repente toma mucha fuerza y se desequilibra. Y vos ya no podés opinar con libertad. Entonces cuando vos no estás en esos espacios, yo siento que trabajo con mayor libertad. Haberlos transitado o haberlos tenido... Pero significan también. Sí, y me libera. Ah, era esto. Y me libera. Sin sacarles valor, porque yo creo que son valiosísimos, me ha liberado de querer tenerlos. Y es una suerte que tuve. Yo creo que hay muchas cosas... Yo no niego el talento de la gente que ha trabajado conmigo y el mío propio. Pero también hay una suerte, hay una cuota de suerte en esas cosas. De haberlas tenido, de saberlas valorar, no como un logro, sino como una liberación. ¿Qué es lo que busca? Yo creo que es lo que buscamos los artistas. Esos espacios donde podamos crear. La creatividad es la liberación de las trancas. Necesito espacios que me liberen, que no me digan, che, Gabriel, tenés que hacer esto. Hay que hacerlo. Radical Calderón tiene algo de esto. ¿Qué es Radical? Lo que quisimos. Y ahora salimos y lo difundimos. Y la gente repite porque nosotros quisimos hacer esto. Claro, claro. Y por supuesto que van a criticar o que van a decir, me gusta esta, no me gusta la otra. Para eso lo hacemos. Pero tiene como un espacio de honestidad desde donde nos paramos. Y esa regulación interna tuya, ¿no? De esto mismo de lo que estás hablando. ¿Lo haces solo? ¿Lo haces también con los integrantes de Complot, de tu compañía? ¿Con quién? Porque supongo que es una regulación que en donde otro humano te debe ayudar. No sé si es una terapia, un colega. Sí, tiene mucho de... Porque les debe pasar a todos también. A todos. O sea, crear con libertad, pero también en la medida que tú exponés tu creación, hay un juicio que quieras que no te condiciona siempre. Pero mirá, yo te comento algunas infidencias, Pepe. Porque sé que o Mariana o Sergio no van a tener problemas que los contemos. El Complot, que es una compañía, es básicamente eso. Es compañía que nos hacemos. Porque nosotros no tenemos sala, no tenemos teatro, no tenemos una oficina. No, no tenemos... Solo nos hacemos compañía. Y creemos que es muy importante. Por ejemplo, Mariana, el año pasado o el año anterior, había empezado con la idea de que ella estaba acá, que se sentía un poco agotada, que no tenía ideas nuevas. Y estaba haciendo... Que es lógico que le pase a todo el mundo. Que le pase, pero entonces estaba ensayando... Yo ahora no recuerdo si me puedo equivocar, si Proyecto Felisberto o una de las obras anteriores, creo. No, estaba ensayando una obra con la Comedia Nacional, Cuartito Azul, que ganó un premio también Florencio por eso, y le fue muy bien de gente. Y nosotros íbamos, y Mariana estaba en esta crisis, y nos manda mail, dice, porque creo que todas las ideas que digo, yo les dije hace 10 años. Y voy, y veo, y me parecía brutal lo que estaba haciendo. Entonces nos separamos y dije, Mariana, estás en una crisis, ves solo el lado malo, seguí para adelante porque está muy bien todo lo que estás haciendo. Y Mariana después lo veía con el tiempo y decía, qué importante fue eso para nosotros, lo importante de la compañía. Que alguien con honestidad nos diga, sí, mirá. Porque Mariana... O a veces también nos decimos, sí, mirá, esto no. O sea, realmente acabo. Esto tenés que agarrarlo para otro lado. O Sergio, Sergio Blanco hace 14 años que no estrenaba en Uruguay. ¿14 años? 14 años. Él vivió en París, y entonces sus obras se habían hecho, pero él no había estrenado acá. Y en complot dijimos, mirá, no tenemos nada, pero vamos a hacer todo para que vos estrenes otra vez acá. Y estrenó Tebas Land y le empezó a ir bien y ahora está en festivales internacionales. Digo, que todos esos pueden ser o no señales de que fue bien, pero nosotros no es una confirmación de qué importante era que Sergio volviera a estrenar en Montevideo. Claro. ¿No? Y que nosotros tenemos lo poco que tenemos, pero logramos. Y ese apoyo, como estás diciendo vos. Y entonces, sí, yo te diría que es muy poco personal y es una confianza grande en la compañía que tenemos, que sabemos que podemos fallarle, pero que vamos a tratar de ayudar al otro a que su creación sea mejor. Que eso es lo que nosotros queríamos de una compañía, ¿no? Por ejemplo, Martín, Ramiro, Sergio, Mariana, todos se estrenan fuera de la compañía. No todos lo que hacen es complot. Hacen algo con complot cuando les ayuda. Claro. Cuando complot les sirve. Diez años está cumpliendo ahora. Estamos cumpliendo diez años. Complot también, ¿no? Es que es un invento. Sí. Es que nosotros, ahora hay unas compañías en Colombia y todo. Es una marca también y es un apoyo y todo esto que estás diciendo vos. Claro, pero al final del día es un invento que nosotros hicimos para trabajar mejor, ¿no? Y estuvieron bien a la luz de los hechos. A nosotros nos sirve, yo creo. Ni siquiera queremos evangelizar con eso, ¿no? De que es bueno que hay otros teatros que deberían hacerlo. No, cada teatro encuentra su mejor forma. Y nosotros encontramos esta y nos ha ayudado mucho. Porque además era el desafío de tener una compañía que respetara las independencias creativas de cada uno de ellos, que son muy fuertes. Claro. No hay. Con todos. O sea, vos ves una obra de Martín y si bien es arriesgada y todo, tal vez no tiene relación estética con una obra mía o una relación de discurso con una obra de Mariana. No la tiene. Sin embargo, nosotros creemos que es importante que el otro siga haciendo arte. Claro. Y ese es el punto común. José Enriquez. Y, Gabriel, ¿cómo sos como director? ¿Cómo es esto de manejar a la gente, de confiar? Porque en última instancia, supongo que es un acto de confianza, donde tu trabajo se ve reflejado en lo que va a hacer otro, ¿no? En el momento en que el espectáculo tiene lugar. ¿Qué desgasta mucho también? Y es una carga grande. Entonces, por el otro lado, yo trato de hacer todo el trabajo lo más feliz posible. Porque es un trabajo que hacemos en nuestros ratos libres. La mayoría de las personas con las que trabajamos le roban tiempo a su familia, a sus hijos, a su pareja. Entonces, hay que hacer valer eso. Yo no he encontrado una obra, una idea que supere, que diga, bueno, voy a dedicarle ocho meses a esto, ¿por qué voy a decir tal idea? La verdad que por lo único que lo haces es por encontrarte con un grupo de gente a la que crees valiosa. Y eso es lo que yo trato que suceda en los ensayos. Después hay varias ideas que a mí siempre me guían. Yo creo que como trabajo con, siempre con los artistas que trabajo, hay una gran cuota de confianza. Y cuando hay confianza yo no temo decir lo que para mí tiene que ser el espectáculo. Y con esto no pretendo que el espectáculo sea eso, ¿no? Pero yo le digo, miren, yo pienso que hay que ir para acá. Ahora, discutamos. Si alguien tiene otra idea y vamos a ver qué es. Pero, entonces, la dirección se transforma en no callarse, no dejar de ser honesto, no manipular para llegar a un espacio que uno quiere. Yo no veo la dirección como es. La dirección es un espacio de responsabilidad en donde hay que orquestar mundos creativos de gente que dijo, bueno, vamos a hacer una obra juntos sobre tal tema. Pero, ¿qué quiere decir en la cabeza de cada uno? La ópera de tres centavos. ¿O qué significa Brecht? Lo digo porque yo nunca dirijo Brecht. Pero, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Es algo que es muy difícil de desentrañar incluso hablando. Entonces, hay que hacerlo, hay que ensayar. Y eso a mí me apasiona. Me apasiona, ¿no? Me apasiona mucho ver, trabajar con actores más que con personajes. Yo lo digo mucho. La gente no va a ver al teatro a Hamlet. La gente va a ver a un actor haciendo de Hamlet, que es mucho más divertido, ¿no? Porque, ¿quién conoce a Hamlet? Nadie. ¿No? ¿Quién dice? Eche, yo, mirá, yo hablé con Hamlet una vez. ¿No? ¿Quién lo conoció? No, no hay. Entonces, lo que queremos ver es a César Troncoso haciendo de Hamlet. Ah, eso es interesante. Porque a César sí lo conozco y sabemos que el otro personaje es un peso. Esto es lo que la gente, Bartís lo dice mucho, que es un director argentino, dice, la gente va al teatro a ver actores a actuar. Muchas veces no lo sabe. Piensa que va a ver Hamlet, que va a ver... Y lo que va a ver son actores a actuar. Y cuando le gusta, le gusta porque los actores actuaron. ¿Qué es esto? ¿No? Y diría, porque, bueno, ¿y qué es actuar? Bueno, es lo que todos tratamos de agarrar. Con diferentes mecanismos o métodos tratamos de que suceda. De que de repente, más allá de que hablemos de la libertad, la dictadura, la guerra, lo que sea, lo que tratamos es de que ahí suceda un momento de actuación real. Que cuando el espectador se enfrenta a un metro, dos metros o diez, depende del teatro, tiene un momento de teatro de verdad, lo siente. Uno sabe eso, no sabe, mirá, yo no sé mucho de teatro, te dicen, pero qué fuerte eso, ¿eh? Ahí sí, eso sucedió. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Leímos un poco dos libros más, pero nos pasa exactamente lo mismo. Dos no, justamente porque ahí quería ir. ¿Cómo es esto desde aquel joven que detestaba español, literatura, a la biblioteca que tenés de dos mil libros? Sí, ahora más. Más, más de dos mil libros. Contame un poco ese capítulo porque es impresionante. ¿Cómo armaste aquello? ¿Has dicho por ahí que te compras todos los meses diez, quince libros? Sí, sí. También lo he contado. Tiene responsabilidad en dos personas directamente. Indirectamente, indirectamente yo creo en mi familia, porque las bibliotecas eran... Yo me acuerdo, por ejemplo, yo siempre que estaba enfermo, durante chico tuve mucha asma y mucha congestión. Y iba a la casa de mi abuela. Y mi abuela tenía esas camas que atrás tenía una biblioteca, todas. Y yo recuerdo de leer muchos libros de... Es verdad ahí. Sí, me acuerdo que La República tenía una publicación de misterio y de cosas que yo leía. Leí, por primera vez leí Lovecraft ahí, por ejemplo. Pero son cosas que recuerdo ahora. En su momento no creía que eran importantes. Los momentos que yo siento de cimbronazo, es decir, no leía y pasé a leer, se relacionan con una crítica muy importante, investigadora de este país, que es María Esther Burguenio, y con Mariana Percovich. ¿Te dijeron qué? En una de las visitas esas que yo le hacía de pesado a Mariana Percovich... Mariana me recibió... ¿20 años, ponedla? Sí, tendría 19, 18. Voy y Mariana me recibe en un apartamento muy chiquito que tenía y decía, bueno, ella me estaba recomendando que yo me presentara a una beca que al final me presenté. ¿Carolina? No, la Royal Court, la de Londres. Y entonces me estaba diciendo, tenés que presentarte a esa beca, etc. Y me recibió 10 minutos y me dijo, ahora te tenés que ir porque tengo que estudiar. Y le dije, ay, ¿qué estás estudiando? Me dice, es que voy a estrenar un espectáculo. Ah, ¿y estudiás para el espectáculo? Y me dice, sí, sí. Empezó, puso libros así, era yocasta. Y dice, estoy leyendo esto para preparar mis ensayos. Yo no podía creer que alguien estudiara para preparar un ensayo. Son cosas que ahora parecen muy obvias incluso para los estudiantes de teatro que dicen, ¿cómo no va a leer? En su momento para mí fue un cimbronazo. Dije, pa, tengo que leer para hacer teatro. Y después, ya en la carrera, no venía leyendo mucho. Yo ahí venía leyendo mucho teatro. Pero miraba mucha más tele. Me acuerdo que una vez, en una charla en la Escuela de Espectadores, hablando sobre Tinelli. Y yo, haciéndome un poco en vivo, diciendo, porque viendo Tinelli uno aprende mucho. Y entonces yo decía, por esto, por pin, por pan, no sé cuánto. Y me aplaudía. Y María Esther me agarró al final de la charla, me sentí para un lado y me dice, mirá, dejás de ver Tinelli y empecé a leer un poco. Porque tus obras tienen este problema, este problema, este problema, este problema. Y yo hice el clase. Y fui. Y ahí sí, ahí sí fue un momento que yo fui, me compré las cosas que ella me había dicho. Fui, empecé a leer. Y te voy a arrancar. Y ahí empecé a leer. Y ahí empezó una cosa que Dolina dice, una cosa que me gusta mucho, dice, el camino del conocimiento, para bien y para mal, es un camino de ida. Dice, una vez que yo sé, no puedo dejar de saber. Muchos sufrimos porque nos gustaría no saber. Dice, cuando me enteré que mi novia me engañó, dice, yo la puedo perdonar. Pero el problema es que no puedo dejar de saber. Este es el tema. Y por eso dice que a los listos les cuesta mucho ser tontos. Pueden hacer de tontos, listamente. Pero les cuesta no decir lo que saben. Y yo reconozco eso en mi camino de la lectura. Yo ahí empecé un camino en el que a mí me cuesta volver. Yo ni siquiera digo que sea bárbaro. Yo lo recomiendo porque lo disfruto mucho. Pero yo no me jacto de leer tanto. Es un camino del que yo no puedo zafar. Amo leer. He descubierto la libertad de la lectura. Puedo hablar sobre libros muchísimo. He aprendido a aburrirme con libros. Pero he aprendido a conquistar con libros. He aprendido a dar clases de teatro con libros. Y no sé, es un mundo. Y saberlo ahí, en casa. Porque uno podría decir, pero ahora tenés la computadora que te abre mundos. Sí, pero la computadora siempre es, para mí, ¿no? Esa es la diferencia con el libro. Yo el libro agarro un libro y es un marco. En el que me enmarco y de ahí no salgo a no ser que cierre el libro. Pero una vez que empecé, pa. En la computadora siempre... Lees y te vas. Lees mucho, eso es verdad. Pero te vas, te vas, es casi un surfeando en la superficie de la lectura. ¿Quién se lee Platón en la computadora? Nadie. Pero sin embargo, por eso mucha gente quiere el libro. Pero piensa que le cuesta leer en la pantalla. Lo que le cuesta es el marco de concentración. El libro te da el sostén. Ahí está, no te va a llevar a otra página. Y sos de sentarte en tu biblioteca. Bueno, tenés libros en todos lados, en tu casa. El libro de Mesa de Luz, el libro de acá, de allá, de Mochila. ¿Sos de tal rato te tirás ahí en algún sillón en la biblioteca? Sí, trato de que no haya rutinas porque todo eso me asusta mucho. Yo me agarro en un momento y digo, voy a leer algo. Algo que sí ha cambiado mucho, por ejemplo, que cuando voy a escribir, lo primero que hago es pensar qué libros me voy a comprar para alimentar la escritura. Aquello de Mariana, digamos. Sí, que era con ensayo, lo mío es con la escritura. Yo ahora voy a escribir una obra que va a trabajar sobre el duelo y estoy comprando. Pero el Teatro Nacional Palestino, ¿no? ¿Estás escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Es esa a la que te referías? Estoy por invitación del Teatro Cartier de Ibris, estoy escribiendo una obra para el Teatro Nacional Palestino, para el año que viene. ¿El año que viene estrenas allá, entonces? Sí, yo creo que no voy a ir. Yo fui este año y para mí fue una experiencia muy fuerte. Comentaste por ahí, a ver, decime por lo menos dos palabras de eso. No sé, es que yo todavía no puedo decirlo. Todavía no sé bien lo que pasó. Una experiencia espiritual. Emocional, emocional. Emocional, emocional. Yo le sacaría lo espiritual, fue fuerte para mí, ni siquiera yo. Yo estuve cinco días antes, o sea, me fui cinco días antes de comenzar a todo el conflicto nuevamente. Pero todo esto de estar en un conflicto que implica personas que vos querés de los dos lados, que es muy antiguo, es muy profundo, es muy enervado, es muy doloroso cuando lo ves ahí. Es muy doloroso, ¿no? Cuando vos ves cómo unos y otros se tratan mutuamente. Y yo te diría que no vi ni siquiera un golpe y sin embargo me fui de ese lugar muy aplastado. Muy golpeado. Y yo pensé que no iba a poder escribir nada. Y ahora voy a escribir una obra, ya veré bien los temas, los estoy definiendo, pero creo que el tema va a ser el duelo. El duelo como dolor después de la muerte, pero además el duelo como enfrentamiento de argumentos. Hay en algunos, yo creo que hay algunas discusiones en donde la discusión tiene más fuerza que el resultado, ¿no? Acá puede haber, yo te pondría el ejemplo, ¿te acordás? ¿Quién se acuerda quién tiene razón? ¿Cuál es el resultado de la discusión entre Mikelini y Guardaberry? Lo que todos recordamos fue la discusión. Y ahí lo que, a veces, esto pasa mucho en la vida real, no nos damos cuenta. A veces las discusiones nos marcan más el comportamiento posterior que la razón. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que cada vez que me peleaba con él, yo sentía que tenía razón, pero no me importaba nada porque yo terminaba enojado. Entonces me dijeron, no quiero hablar contigo, porque terminás tenés razón, pero yo lo que quiero es estar bien. Entonces, a veces no siempre la razón es lo que vale. O sea que estás caminando por ahí. Estoy investigando un poco porque justamente con ese conflicto la razón es algo que se escapa todo el tiempo. Fuerte, súper fuerte. Bueno, te agradezco un montón este rato por acá. Hoy, entonces, es US en, a las 8 de la noche, en la Zabala Muniz, con tu dirección, obviamente, y posteriormente, OR, con la dirección del francés Hakim. Adelaquim, en Francia. Hakim, ahí está, muy bien. Bueno, y la grilla es intensa. También estrena hoy Cassandra en Periscopio. Cassandra en Periscopio, está que 4, 5 y 6. Sí, es Roxana Blanco, haciendo un monólogo, que en realidad está escrito por Sergio Blanco, y hoy también, me mandó a decir Sergio Blanco, hoy también se hace en La Habana, porque hay varias Cassandras en el mundo, son monólogos. Se ha hecho en Grecia, en Madrid, en Argentina, y hoy estrenamos nosotros y también reestrena La Habana. Y nombro, hay un montón más, está fácilmente encontrable en internet, pero mi muñequita 7 y 8, que es viernes y sábado. Viernes y sábado. A 20.30 y 22.30 en la UO Valso. Sí, para que sepan nada más, las entradas en venta en Red UTS, en Red UTS, en Boletería del Solís y en Boletería del Sodre. Y solo en el Sodre se puede comprar un abono para todos los espectáculos. Es muy conveniente, mucho más barato. Creo que es como comprarse cuatro o cinco entradas, uno puede acceder a las ocho o nueve horas. Ahí va, ahí va, perfecto. Muy bien, sí. ¿Y hay fiesta también, él? ¿Cuándo es? El fiesta el sábado de noche en Periscopio, se acercan hasta ahí a las 11, 12 de la noche, va a haber DJ, los que quieran festejar, o ese también es el mito de las fiestas de teatro. Yo una vez fui a una fiesta... Bueno, el sábado de noche en Periscopio hay una fiesta de teatro. Bien, bueno, semana completita. Muchas gracias, Gabriel. Gracias.